Ha sido coincidencia, queridos amigos, que alguien creyera que había puente esta tarde, y sin embargo lo hay entre Roma y el cristianismo, que es lo que estamos explicando. Como van a recordar, el último día hablábamos de un tema que no quedó claro, pero que sí se dialogó mucho, que es lo que pretendíamos, sobre lo que es permanente y lo que pasa en las culturas. Y además un intento hicimos también de determinar una frontera difícil de trazar entre cultura y civilización. Y creo que además insinuábamos la diferencia que debe haber en la axiología o ciencia de los valores para entender qué es lo que muere cuando una cultura muere y qué es lo que no muere o no debe morir cuando muere la cultura. La lista que hicimos el otro día, como ustedes recordarán, tuvo la suerte característica en estos casos de insinuar lo que en la cultura es inmortal. Así que la audiencia tan numerosa es además curiosamente profunda en el meditar, en el meditar rápidamente, que es lo difícil. El tema de la religión, del hombre, del comportamiento humano, del arte, de la cultura en sí, es precisamente el tema de lo que Weber llama las grandes líneas que atraviesan toda cultura. Lo que estaba en la pizarra el otro día es prácticamente lo que en ninguna cultura muere. Pero sí hay cosas que mueren. Por ejemplo, la traducción que se hace de todo esto. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Para recordarlo de una forma rápida pondré solamente unas palabras. Por ejemplo, religión, arte, derecho, familia. Esto es cultura y cultura general. Pero el paso que se hace de estas realidades a un momento histórico dado, o a una civilización, o si se quiere, la traducción que en cada época reciben estas palabras, esto es lo que cambia. Puede suceder que religión para el imperio romano no sea lo que será en Europa o en la Edad Media. Lo mismo sucede con arte. Saben ustedes que con la palabra arte, justamente en Occidente están sucediendo cosas muy serias a partir de este momento, el románico, el gótico, el renacimiento, cada una de las cuales desprecia muchas veces la anterior. El derecho es igual. Hoy mismo asistimos a crisis de derecho y derechos que han sido de siglos seculares, y lo mismo a la concepción de familia. Quisiera que quedara claro esta tarde para que nos demos un poco más de prisa y podamos discutir ya otro punto, que lo que el otro día se dijo es prácticamente lo que en cultura es definitivo. Y que el problema está en el paso de estas realidades a el mundo siguiente. Hay un axioma, y es que las realidades estables o duraderas en cada cultura, aquello que el agua cultural, el río cultural arrastra consigo de válido o de definitivo, no se puede perder sin que el hombre recule. De forma que un hombre sin religión es un hombre que recula. Cuando uno pierde la religión, claro. Ya están ustedes pensando cómo hacemos, ¿qué quiere decir esto? Esto, evidentemente, es lo que haremos ahora. A ver, ¿cómo traducimos las palabras? Un hombre que no conozca, practique o respete derechos, es un hombre que recula. Un hombre que no conozca o practique o estime el arte, es un hombre que recula. De las grandes líneas o contenidos de la evolución cultural, no se puede prescindir sino volviendo atrás, retrocediendo en la historia humana. Pues bien, en este momento del siglo V al siglo VII, en que estos valores se trastuecan, se cambian, o se pasan de Roma a una época nueva, habría que poner aquí al lado dos cosas que no pertenecen sin más a la cultura, sino al pensamiento de este momento. Ante todo, el hecho de que el Imperio Romano, la gran institución tan perfectamente estructurada, dueña del mundo entero, conocido entonces prácticamente, desaparezca y desaparezca bajo la trituración que hacen de él y de sus instituciones, los pueblos recién llegados, lleva a los pensadores, primero, a un descubrimiento del infinito. Como mañana vamos a dedicar, mañana me tendrán que perdonar los que van a la clase de la autónoma, porque me he permitido cambiar el programa, puesto que, en vez de hablar de Hume y los ingleses, tendremos que hablar del concepto de verdad y de Dios en la Edad Media, del que no pude hablar el otro día, y que es pecado mortal y muy grande, no hablar cuando se habla de la Edad Media, puesto que es el alma de la Edad Media. Hoy empiezo justamente con una idea que nos servirá muy bien mañana. El descubrimiento del infinito. De alguna forma, y sobre todo en terreno práctico de vivencia, de cada día el hombre tiene una idea lejana del infinito desde la dimensión de la rueda en el Neolítico. Esto parece muy claro. Pero que el infinito se meta en la historia, de forma que, de alguna manera, está el infinito metido en lo finito, esto lo va descubriendo el pensamiento cristiano, que ya está y que nace, sobre todo que aumenta mucho a partir de la idea religiosa del Imperio Romano. Los dioses romanos, de alguna forma, son finitos o forman parte de una finitud, por lo menos en ciertos atributos. ¿Qué significa lo infinito? Ya podremos empezar la discusión. Ahí está la definición de religión. Hace mucha falta que la renovemos. Recuerden que las religiones las hacen los hombres. Otra idea atrevida, ¿verdad? Claro, es que las religiones las hacen los hombres, evidentemente. Pero justamente el infinito, y como veremos luego, la historia tiene esto. Es que el infinito no tiene que ver con lo humano. Lo humano no es infinito. Entonces, ¿en qué situación y relación está lo infinito con lo finito? ¿O de qué forma lo finito llega a lo infinito? ¿O de alguna manera sí se da lo infinito en papa lo finito? ¿De qué manera? ¿Por no entender esta idea no se entiende la religión? Hoy en día tenemos una confusión tremenda en el terreno religioso. Confusión, que precisamente porque es muy personal, la forma debe ser personal, la forma de vivir la religión, ya es origen de una confusión en sí. Pero sobre todo confusión que nace de la idea vista. San Agustín, en el de Chivitate Dei, la ciudad de Dios donde pone la lucha. La lucha, la lucha, son justamente estas dos realidades. Es el amor, pongamos el amor en la vida humana, el hombre que se mueve en la vida. El amor de sí hasta el desprecio de Dios y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. En otras palabras, este hombre camina. Y al caminar, es finito. Sobre esta línea, el hombre camina metros o kilómetros hasta que un buen día este hombre habrá caminado hasta aquí, y aquí está el final de sus días. El hombre termina aquí. El caso del Imperio Romano. En este momento, está pensando San Agustín, en el año 430, con Genserico, están los bárbaros pisando lo que era el Imperio Romano. Por tanto, la vida del Imperio Romano, que ha dado vida a tanta gente y a tantos países, y ha estructurado con su forma de ser tantas realidades, el Imperio Romano ha caminado como cualquier persona y ahora ha llegado a su fin este año, 430, que es donde habla San Agustín y donde muere. Ha terminado. Claro, la pregunta viene inmediata. O sea que aquí termina la vida del Imperio Romano como la vida de una persona. Y después de esta línea vertical, ¿qué hay? O de otra manera, también San Agustín habla en vertical. Supongamos que hay esta línea horizontal nuestra, por donde nos movemos, es una línea que llega a una altura determinada. Otra vez pintando el hombre. A una altura determinada. Y sobre esta altura hay un techo que nadie puede pasar. Por aquí no se entra. No hay entrada posible. Y se pregunta San Agustín, ¿este techo es el final sobre nuestras cabezas? O solamente es un techo que no podemos sobrepasar, pero que hay más allá algo. Así pues, tanto en vertical como en horizontal, después que caminamos en la pared de enfrente, termina todo. O más allá de ella queda algo, es una puerta que se abre sobre la noche, como dice el existencialismo. Y en vertical, cuando el hombre crece, por ejemplo las estructuras romanas otra vez, el hombre va haciendo milagros de arte, de literatura, de política, de derecho, como los romanos. Y cuando ha llegado a levantar la casa de tantas cosas, al final termina. Porque no se puede pasar este techo. Hay algo más allá del techo o es que todo termina en el techo. Y San Agustín nos dice, esto es lo bueno. Aquí hay una realidad. Y lo que hay que pensar es, que lo que tiene de realidad esta horizontalidad de aquí, es la que le viene de aquí. Quiero decir, que el infinito no es algo que se descubre cuando el infinito termina, sino que si el infinito, si el finito existe, es gracias a una inmisión de infinito en él. Lo finito no es más que lo infinito recortado. Si el hombre puede caminar sobre esta línea hasta topar con una pared, el terreno que pisa el hombre aquí es terreno de la otra parte de la pared, sin darse cuenta. Porque si no hubiera terreno o aire, lo que quiera llamarse, si no hubiera aire de la otra parte, no habría aire. Y en vertical es igual. El hombre que va levantando estructuras, la torre de Babel famosa, estructuras para arriba, y hay un momento que ya no sabe más, no puede más, el techo de hoy en día en técnica será, por ejemplo, la bomba atómica, pues este es el techo, y más allá no podemos más. El pensamiento de San Agustín nos dice, pues todo lo que el hombre estructura por su cuenta no es más que una estructura que se puede montar gracias a una superestructura que él no conoce y que está más allá del techo. En otras palabras, que debajo de nuestras tejas no hay nada que no haya caído de encima de nuestras tejas, si no, no habría nada. Y a esta situación, a este mundo, encima del tejado, o más allá de la pared, le llama el infinito. Esto es el infinito. Y ahora ya podemos entrar en el diálogo. El infinito es la religión, pero no sin más. Pongamos por tanto aquí el infinito, aquí y arriba también. Entonces, y preguntémonos, el imperio romano es esta altura o es esta longitud, es igual. Este camino es el imperio romano que aquí termina, y esta altura es lo que hizo el milagro del imperio romano que aquí termina también. Todo esto de alguna forma pasará al futuro. Digamos, el derecho pasará al futuro, que lo traducirá de otra manera, pero habrá derecho. Y lo mismo pasará, pues, con la literatura, el latín, por ejemplo, la lengua de Roma, que llega hasta aquí, pero sobrepasará la pared y seguirá. Y esto sigue hasta lo indefinido, o hasta el infinito. ¿Y qué es religión, entonces? La religión consiste en dos cosas. Un saber y un vivir a tenor de lo que se sabe. A ver si lo simplificamos mucho, pues. Según San Agustín, religión es saber que después de la pared hay algo. Y ordenar este caminar, según esto que hay detrás de la pared. O religión es saber que más allá del techo hay algo. Y ordenar la estructura de la ciudad, de Roma, por ejemplo, del imperio, de la vida de uno, ordenar la estructura según eso que sé que hay, más allá del techo. convencido, además, y esto es muy bonito en San Agustín, convencido, además, de que este techo está agujereado. Y desde arriba nos vienen muchas cosas, ya lo he dicho. Y que, eso es muy interesante, una visión del arte espléndida, o de la cultura espléndida, y que el hombre, cada vez que edifica algo, empuja para arriba el techo. De forma que el techo, como si fuera una lona, el hombre con su esfuerzo le empuja a la lona. Esto quiere decir que cada vez el espacio que hay, digamos, vital, mundano, se hace más alto, porque el hombre va empujando para arriba la lona del techo. y en consecuencia, el espacio que hay arriba es cada vez más pequeño. Este es un error, porque aquí no hay ni pequeño ni grande. Arriba. Lo de pequeño y grande solamente vale aquí abajo. Como lo vamos a discutir, espero que retengamos estos hechos. Desde arriba de la lona nos llegan cosas constantemente. El hecho de que por aquí se pueda construir se debe a lo que llega desde arriba. Y segundo, estas cosas que nos llegan constantemente hasta que el hombre, por ejemplo, con una cultura determinada, con una vivencia de su vida, con una idea feliz, con algo, una genialidad que tenga, esté taladrando la lona de arriba y se asoma. Por tanto, hay una realidad, un camino de tránsito que depende de cada situación entre arriba y abajo. No solamente, no te sé bien, en las culturas y en la vida personal, no solamente esta lona se agujerea y se sobrepasa con la muerte, que esto es lo lógico, evidentemente, cuando uno se muere pasa el techo para arriba, ¿no? No, no solamente, ni principalmente, sino que cualquier comportamiento genial, por ejemplo, una grande alegría, un gran descubrimiento, una cultura grande, está asomándose ya. Es un asomo a la otra parte que llamamos no tiempo, infinito o eternidad. Así pues, religión es una invención de los hombres. Los hombres han inventado las religiones. Es un trabajo como este de aquí abajo, una estructura, pero no hay ninguna religión inventada por los hombres que no haya venido desde arriba o que no le advenga al hombre desde la pared de enfrente. Si el hombre entiende, y aquí viene la idea de la historia de San Agustín, si el hombre entiende que esta es una situación o una vida que aquí se corta y luego completamente diferente viene otra vida, este hombre no tiene religión. O si el hombre entiende que aquí se comporta el imperio romano como se debe comportar y lleva cinco, seis, siete siglos de existencia, los que sean. En un momento dado se termina el imperio y para el imperio romano pues ha empezado otra vida, el imperio se disuelve, desaparece y entra en la eternidad. Esta no es una visión de la religión tampoco. La religión debe ser el camino que hace el hombre y el sentido del camino que hace el hombre, sentido que está más allá de su camino pero que da sentido a su camino. Luego religión para San Agustín es justamente lo que está pasando en este momento el año 413, 430 para San Agustín en África es Genserico. no es el 476 en que decimos que termina el imperio romano. San Agustín asiste a la invasión de África por Genserico y sus huestes que lo arrasan todo. Esta vivencia de San Agustín es religiosa porque algo termina que ya estaba maduro y ha dado su fruto y algo asoma nuevo desde arriba mientras esto pasa arriba. las fuerzas que se crean o que crea el hombre como la vida del hombre ingresan misteriosamente linealmente o verticalmente es igual ingresan misteriosamente en una realidad que es futura pero que precisamente el presente es real en cuanto lo que es futuro le da sentido. Es la mejor definición de religión que podemos dar de momento. Vamos a ver pues primera pregunta ¿en qué sentido puede decir San Agustín que es religioso el momento de la invasión de África por Genserico? Más fácil ¿en qué sentido San Agustín San Agustín es un santo pero es un gran pensador el mejor pensador del siglo V que además invade la Edad Media y cuyas concepciones históricas todavía hoy son aceptadas? Habría hay que leer por ejemplo a Benedicto Croce que no era creyente cómo se maravilla de la potencia de pensar de San Agustín San Agustín además tenía la ventaja de pensar por metáforas que es una forma de pensar ágil puesto que pasa de una realidad a otra sin ninguna dificultad ¿cómo puede San Agustín decir que el final del Imperio Romano y el advenimiento de una época que él todavía no sabe cómo será y que será la Edad Media y Europa es un acto de religión? primera pregunta segunda la duda San Agustín hasta ahora había dicho se lo expliqué el otro día el Imperio Romano ha sido la cuna del cristianismo que es la religión ya está la palabra de salvación del género humano lo que ha sido la cuna de una religión definitiva él mismo la cuna debe ser definitiva por tanto el Imperio Romano no puede morir y cuando ve más tarde que el Imperio se muere dice a ver si es que el destino de los Imperios es dar a luz algo y morir luego como pasa con los humanos la duda y esta duda la aplicará a todos sobre todo al método científico Descartes después de muchos años la duda no estar seguro de nada esto hace alusión a la cultura que estamos explicando y quien ha dicho que Roma no puede morir y quien ha dicho como decíamos el otro día que el derecho es una forma definitiva el derecho tal como lo aplica Roma por ejemplo y quien ha dicho que la familia tal como la conocemos no puede cambiar la duda es radical en San Agustín y luego al final el sentido de la historia la historia tiene sentido hay que recordar que los griegos en general tenían la idea de una rotación histórica la historia es cíclica las cosas se van repetiendo y San Agustín dice no no la historia es un río es lineal horizontal camina y camina y caminará siempre y camina claro hacia esta pared pero empujando cada vez más la pared y mientras camina lo curioso es que cada vez está más invadida de la realidad hacia la cual camina el agua de la historia que camina cuanto más se acerca a esta pared más cerca está de esta pared que ya es de la otra parte pero cuanto más corre más es invadido por el futuro el presente cuanto más maduro está más tiene de futuro estas ideas tan tan hermosas de San Agustín de que el presente es futuro ya y tiene valor en cuanto es futuro y que la historia corre y corre hacia una dimensión infinita por tanto hacia una no dimensión de la historia es un poco aquello que decía nuestro gran Unamuno que pensaba tanto cuando decía yo no vendo pan vendo levadura se puede decir mejor una cosa tan bien dicha eso es aquí no se vende pan se vende levadura el río que camina no camina por caminar camina a la levadura cambia la realidad de las cosas o aquí las estructuras no son estructuras tal como se ven no es pan sin más es levadura es fermento o semilla de un futuro creo que esta visión de la religión que ahora vamos a discutir debe quedar muy clara en San Agustín porque pienso que es es la crisis de siempre no hay que hacer propaganda de la religión se hace propaganda de aquello que se quiere vender y esta no se vende y además se hace propaganda de las cosas que tienen un valor discutible y esta no lo tiene discutible decía Croce que toda la historia toda la historia se resume en esta frase un conflicto entre la iglesia y el estado nada más eso es todo eso es todo lo que está en la pizarra es lo que dice San Agustín toda la historia no es más que una religión una relación o contrarrelación a veces de lo natural y lo sobrenatural de lo presente y de lo futuro de lo finito de lo infinito de lo profano y de lo sagrado no es más que esto eso está diciendo San Agustín en el siglo V lo que está pasando aquí ya es promesa de lo de la otra parte eso es todo y lo que da sentido a esta tontería que está pasando por aquí imperio que viene mundo que se hunde estructuras patas arriba lo que da sentido es una linealidad de la historia que camina cada vez más hacia un futuro que prácticamente es infinito sean por tanto los desastres que sean sea lo inexplicable como para él era el hundimiento del imperio de Roma sean realidades culturales intocables que están traduciéndose de forma difícil de aceptar en un principio sea lo que sea todo esto camina linealmente hacia el futuro y cuanto más fermento es el futuro más rápidamente estalla o engorda la masa del presente por esto he citado a un amuno no es pan lo que tenemos en las manos es levadura bueno empecemos pues no sé cómo yo preguntaría que a ver qué quieren ustedes que digamos de la religión que sea en el ambiente de San Agustín la amistad yo planteo que San Agustín llega a esas conclusiones parece ser a la luz de la fe entonces yo pregunto recibiendo la fe ¿habría forma de llegar a las mismas conclusiones desde aquí? el infinito uno no se me imagina sin fe depende de lo que digamos infinito el tema está en que en que hemos de preguntar ¿y qué entiende usted por fe? porque una fe que no acepta el infinito es una fe siempre limitada o digamos humana para usar palabras técnicas en cambio la fe si es fe de verdad necesariamente acepta el infinito por tanto el infinito de la fe están en relación y estamos ahora ya en un núcleo de la verdadera verdadera no del verdadero sentido de religión toda religión en este aspecto es verdadera no tengo bien no seamos sectarios tal como explica San Agustín toda religión es verdadera lo que sucede es que no es religión todo lo que se llama religión que es muy diferente ahora ya estamos en la discusión hay infinidad de creyentes que se creen y se llaman creyentes y son creyentes de nada muchos muchos aunque sean católicos apostólicos y romanos cuidado no se trata de decir sin más yo soy creyente es que hemos de ver de qué somos creyentes creyente de qué de qué eso es lo importante toda religión es verdadera si es religión porque una religión que no es verdadera no es religión ¿y qué significa verdadera? que es lo que hace por tanto que San Agustín nos pueda poner en todo el contorno cultural del siglo V la idea de una religión ya ven ustedes que San Agustín no habla para nada ni de iglesia ni de sacramentos ni siquiera de comportamientos más bien de unas ideas de un saber de un saber y de un comportamiento según a tenor del saber intentemos pues decir qué es religión y verán ustedes lo que saben cómo es un conflicto entre lo profano y lo sagrado si San Agustín se hubiese empeñado en decir si el imperio se hunde esto se ha terminado tenía un buen concepto de religión San Agustín o al revés si hubiese dicho San Agustín es que hundiéndose el imperio se hunden cosas muy serias de mi religión como se hundían y por tanto esto es un descalabro aquí no hay aquí falta una palabra que está flotando y que la diré después aquí no hay nada de presencia de Dios hubiese acertado San Agustín cuando alguien nos dice que Dios está en alguna parte no es creyente Dios no está en ninguna parte cuando una religión nos dice que lo infinito está aquí se equivoca lo infinito no está aquí hay que depurar toda la religión o cuando alguien nos dice la religión es esto ha matado la religión la religión no se puede definir sin más el otro día usted entendía que nos dijo que el sentido del costo con divinidad tal vez sería algo de lo que fuera la religión y si esa palabra de infinito trascendencia dignidad el más allá si son expresiones temporales de ese sentido de divinidad yo un solo pregunto es hacer una estructura temporal de ese sentido de divinidad que para mí esa estructura temporal serían cada una de las expresiones de esas religiones no de la religión no es darle al hombre el pan rociero y privarle de la levadura de su mirada profunda exacto 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 si hacemos de la religión una palabra técnica hemos matado a la religión lo mismo que usted está diciendo y es es la pura realidad yo creo que si esta tarde es que si entendemos esta palabra entendemos ya casi la esencia de la edad media y desde luego el sentido de la historia que quiere darnos San Agustín bueno sigan sigan hablando y luego resumiremos un poco se puede entender que la religión digamos es camino o sea es movimiento si llegas a una plazoleta te pares acabas o sea ya no es religión bien es más o menos también vale una definición muy simple si entendemos si entendemos que religión es camino pero camino sin fin o sea camino cuya definición o cuya causa de que haya camino es si uno entiende por religión tal cosa y nada más que tal cosa y la limita esta definición es falsa así que cualquier religión que excluya otra forma religiosa no es verdadera no es religión quiero decir es cultura en todo caso suponiendo suponiendo que lo sea pero es que si es si es es cultura no es religión sigamos diciendo algo más es la palabra que hay que definir filosóficamente religiones verdaderas y falsas no existen no existen toda religión si es religión es religión por lo tanto es verdadera ahora cuando yo digo verdadero no contrapongo religión por ejemplo yo te voy a decir islamismo y cristianismo eso no lo contrapongo así lo que quiero decir es si la palabra religión es verdadera lo cual quiere decir si significa lo que debe significar eso es todo religiones falsas no puede haberlas porque no son religiones si son falsas vamos a ver a mí me ha preocupado y me sigue preocupando porque la contestación no me ha acabado de convencer la pregunta esa de que San Agustín cuando enfoca todo esto lo enfoca desde la fe y desde la presunción ya por su parte de la existencia de un masacre lo que pasa es que todo esto que estamos viendo son caminos esto es un ser que está llevando la humanidad entonces al ser este camino siempre hay ese masacre sin necesidad de la existencia de la fe de hecho sí por eso la religión la inventa el hombre es que de perdón de hecho es así bueno si alguno no lo va a aceptar también se discute pero de momento está pintado así de esto de hecho esto es un mundo nuestro mundo y aquí hay digamos otra realidad que crea esta otra como veremos en Hegel esto es creación de esto y esto se realiza se realiza quiere decir se hace material se materializa al crear esto esto es así ahora bien si yo no lo sé pues no lo sé pero es así así y si lo sé lo sé lo que pasa es que si lo sé esto da sentido es que ahora me paro yo arede en un sitio porque no lo quiero decir que es una sola palabra fe es saber que esto tiene sentido eso es todo y que el sentido no es justamente dar con la cara en la pared en frente y estrellarse eso es todo tiene sentido la fe la fe se puede tener por el hecho de que tú tengas fe en que vendrá algo o por el hecho de que mirando situaciones pasadas veas que nunca se ha terminado que siempre cuando se ha llegado a la pared ha venido algo detrás de la pared esto de luego esto sería una experiencia histórica que San Agustín invoca justamente cuando hace la gran historia del mundo en la ciudad de Dios es una experiencia pero filosóficamente no vale porque siempre puedes decir bien siete veces ha saltado la pared y ¿quién me asegura que esta vez también salta? algún día no pasará vale entonces hay que pasar al terreno más bien filosófico desde luego para San Agustín y para Hegel lo que quizá no tenemos ahora las bases puestas el argumento que tú dices y el que yo digo es el mismo ¿cómo sé yo que después de una crisis vuelve a venir mundo nuevo? hombre pues porque he visto siete crisis y cada vez parecía que el ocaso se un día y al final ha vuelto a surgir un mundo nuevo bien y yo he dicho y lo contrario pero ¿quién me asegura que después de la crisis diez no se termina ya? entonces Hegel dice no, no es que lo que está sucediendo no es más que una centella de la realidad pero las cosas que suceden como suceden en el finito no son más que una proyección de la realidad que es así infinitamente mayor de lo que produce luego el hecho de que después de una crisis vuelva a nacer el sol filosóficamente hace pensar que el sol nace siempre pero nos faltan datos porque hemos explicado un poco a Hegel para la dialéctica histórica justamente el valor de la dialéctica es esto volvamos a la religión si les parece como explicación yo quería preguntar si se puede ser religioso de una forma inconsciente o ser religioso es algo que se asume personalmente y es una responsabilidad bueno aquí está también el tema que es que le quiero hablar porque a vos la pregunta porque yo no sé exactamente se habló de tales de Mileto que sumergiesen el agua pero destruyéndote usted dijo una frase así como que tales de Mileto y su escuela se me cayeron o no se me montaron en una idea religiosa no supieron que eran religiosos entonces yo me planteo lo siguiente dentro de dos mil años de tres mil años antes y después se puede decir el pensamiento de los hombres del siglo XX fue eminentemente religioso me parece perfecto objetivamente es religioso y conscientemente no lo es quiero decir que sin saberlo somos religiosos el hombre es un animal religioso es un animal religioso lo es ya de hecho es lo que estábamos diciendo ahora mismo aunque yo no crea en América América existe bueno pues aunque yo no sepa ciertas cosas son así ciertas cosas infinidad de ellas ¿no? la religión también si la sé lo que sucede es que la religión se hace consciente y la religión para ser de tipo humano la palabra es para ser salvadora ha de ser consciente pero salvadora no significa que cuando saltas de aquí a aquí caes bien ¿no? eso lo hace todo el mundo es otra cosa pero la religión para que sea verdaderamente religión o sea para que corresponda a su definición ha de ser consciente está en el consciente del hombre ahora que el hombre en el subconsciente en las aguas profundas de su ser es religioso es indiscutible ¿por qué? ya estoy diciendo lo que voy a decir porque tiene una pierna aquí y otra aquí por constitución si es que el hombre ya es de aquí entonces aunque no lo sepa es religioso denodadamente con todas las espadas de Toledo que tenía y las que no tenía Jean Paul Sark toda la vida luchó contra esto y se ha muerto hace una semana ¿qué le ha pasado a Sark? bueno pues que cuando ha caído aquí el pobre se ha encontrado en un paraíso maravilloso contra el cual había pegado acuchilladas toda la vida pero el paraíso estaba y lo llevaba él dentro deje que lo dejemos para otro día nos llevará muy lejos y saldremos de San Agustín es que si el humano desaparece la religión desaparece no debe desaparecer si la religión es infinita y el infinito no, no la religión es saber saber y vivir a tenor del infinito si nadie sabe lo que es la religión ni vive a tenor de ella no hay religión vamos para que nos entendamos si solamente existiera Dios no habría religión Dios no es un ser religioso lo que habría que entenderlo bien Dios no es religioso lo voy a explicar esto no es de San Agustín esto es de Heidegger y es muy claro es que religioso es saber bueno más poético si este hombre tiene un ojo que se asoma aquí estando aquí a mil kilómetros de lo infinito se lo quiere decir así pero con un ojo que se asoma este es religioso pero cuando este hombre es de todo él aquí no es religioso no es religioso es que es mucho más que ser religioso es provisional la religión bastaría citar a Cristo pero así Cristo es el destructor de la religión de la religión voy a decir la palabra falsa para decirlo de alguna manera de la religión mal entendida por el hombre si la religión viene desde aquí como viene el hombre inventa religiones y Cristo ha aceptado estas religiones inventadas por el hombre no vino a destruir sino a completar Jesucristo y aceptó toda clase de religiones como posibilidades desde todos los caminos se llega a Cristo es más aunque no se quiera caminar y aunque se recule desde todos los caminos se llega a Cristo esto lo ha dicho él por tanto ha destruido lo que el hombre entiende por religión que entiende unas formas muy concretas de vivir muy convencionales y Cristo ha dicho que no hay convención ninguna que cualquier fórmula que sea sinceramente humana es religiosa esto es el cristianismo esto es el cristianismo no hay otro San Agustín que tiene como es poeta decía decía hablando de religión aquella frase tan bonita religión es caminar claro estamos pintando religión es caminar pero fijarse bien el que camina poco a poco camina hacia la meta camina y el que corre el que corre no siempre es mejor que el que camina porque si corre por camino equivocado cuanto más corre peor porque se aleja de la meta ¿saben lo que quiere decir esto? que todo es relativo en religión habrá religiones que digan la cosa es correr y San Agustín dice no no la cosa no es correr la cosa no es correr más vale cojear ¿sí? yendo hacia la meta que correr a todo meter alejándose de la meta porque cuanto más corres peor porque más te alejas toda forma religiosa es por tanto provisional la religión existe solamente en la tierra en la eternidad no hay religión en la eternidad hay se es se es es lo más grande que puede ser es que justamente solamente creemos esto es de San Pablo solamente creemos en cuanto no somos cuando seamos no tendremos fe en el cielo no hay fe en la eternidad no hay fe esta esta fórmula que hay que pintar la religión saber y vivir a tenor de lo que se sabe en principio no implica la fe el nuevo saber debería estar sustituido por otra cosa suponer que es así basado en la fe y en todo caso vivir de acuerdo con lo que se supone que es ¿y si no es? el riesgo de siempre que la fe es un riesgo de siempre pero es que el saber bueno si por saber entendemos que la fe es un saber no eh no no saber significa saber lo que es fe la fe no es saber pero saber lo que es fe es fe sería más en el sentido de conocer lo que la fe dice ese saber conocer la realidad eso es saber saber no aquí pues saber para abreviar saber lo que aquí está pintado y vivir a tenor de ello eso es la fe y lo que aquí está pintado es justamente la interferencia dentro de lo humano dentro de la historia humana de las dos corrientes una que camina y la otra que es promesa que ya invade el caminar de la que camina esto es la fe el que tiene fe sabe esto y además vive a tenor de esto que es lo que hace saber en otras palabras ya viene la palabra esto se llama teleología la historia de San Agustín es una teleología no teología teleología de telos en griego es una meta tiene fin todo lo que sucede tiene sentido este es el contenido de la fe y claro notar bien que aquí está la maravilla todo lo que sucede tiene sentido pero si todo lo que sucede tiene sentido significa que el sentido de lo que sucede es lo que sucede no tiene sentido lo que sucede claro evidentemente y entonces no puede ser fe está claro el imperio romano se hunde es una cosa que sucede y esto tiene sentido si el sentido del hundimiento del imperio romano es que el imperio romano se hunde o sea si el sentido del hundimiento es lo que se le ve es el sentido que se ve que tiene no tiene sentido porque ahí termina no tiene sentido en cambio si el hundimiento del imperio romano tiene sentido y esto significa que el sentido del hundimiento del imperio romano está mucho más allá del hundimiento del imperio romano y que no termina jamás esto tiene sentido solamente tiene sentido a aquello que tiene sentido más allá de lo que tiene sentido. Si no, no tiene sentido. No, si no son pruebas claves de San Agustín, es que San Agustín es así, con las palabras. Pero es que lo humano es tan limitado que si no se les da las vueltas a las palabras, como estamos haciendo con la religión, no nos entendemos. Nos damos bofetada a los humanos sobre religión y nos mordemos y nos matamos, que hay cruzadas e inquisiciones todavía hoy. Nos matamos en nombre de Dios, en nombre de Dios, nos matamos. Justamente porque no entendemos estas cosas, por definir la religión. Si yo soy capaz de decir, Deus lo vol, en nombre de mi Dios, dependerá de lo que diga, de lo que quiera este Dios. Es el grito de cruzadas. Y ya saben ustedes dónde llegan las cruzadas. Bueno, volvamos al tema. La religión es saber, pero saber esto. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene sentido. Ahora bien, si el sentido de lo que sucede está dentro de estos límites, no tiene sentido porque, más que temporal, o sea, tiene un sentido sin sentido. Yo estoy preguntando, ¿y después de esto qué? Y dicen, bueno, esto. No me dirán ahora qué, pero después de esto, viene esto, y lo otro, y lo otro, y luego vendrá lo otro, y todo eso se organiza para que salga lo cuarto, y luego lo quinto, y luego se pone de través para que salga lo sexto, y al final, eso tiene sentido. Por tanto, si a mí se me responde de cualquier situación una enfermedad mía, por ejemplo, una desgracia, un avión que se cae, la caída del imperio romano, el mal que triunfa muchas veces en la historia, o que parece que triunfa en la historia, y se me da un sentido íncito en la historia, estamos hablando de pan y nada más. Entonces, se me da un sentido sin sentido. Y San Agustín intuyó, oye, en todo este tramo de vida, que es la vida de la humanidad, toda la explicación, todo sentido, está más allá de lo que sucede. Es teleológico. El final de las cosas es final de las cosas. No está dentro de las cosas. Luego, todo lo que sucede tiene sentido. Y tener sentido significa que no es un sentido temporal, limitado, un sentido que se pueda explicar sin más, sino que es un sentido más allá de todo sentido. Porque si no, si le doy un sentido limitado, no tiene sentido. Saber, por tanto, que el río de la historia es un río que camina, y camina bien o mal, estos juicios son nuestros, camina levantándose, encabritándose el río, o camina suavemente, que camina hundiendo ciudades, o camina regando campos. Todo esto tiene un sentido. Lo que pasa es que el sentido está más allá del mismo correr. Y que, por tanto, no sabemos la explicación, y hemos de tener cuidado en no dar la pequeña, esta explicación. Y es cuando nacen las religiones de tránsito. Hombre, piensen ustedes en la Edad Media. Caía un rayo en la cosecha madura y se quemaba un campo. ¿Qué le pasaba al propietario? Claro, como yo vivo malamente, Dios me castiga. Se le morían al vecino los bueyes. ¿Qué pasaba? ¿Cómo no va a misa los domingos? Así toda la Edad Media está llena. Esto es peligrosísimo, porque es falsa religión. Busca sentido a las cosas. Ustedes se acuerdan de un caso de Jesucristo. Encuentran un ciego en una esquina y preguntan a los apóstoles, ¿y quién pecó, él o sus padres, que nació ciego? Buscan el sentido inmediato. Y Cristo se lo desbarata inmediatamente sin contestar. Ni él ni sus padres son cosas de Dios. Les metió aquí de golpe. Les vendió levadura. Eso es todo. Pano, levadura. No tiene que ver ni el pecado de él ni de sus padres, porque nació ciego. Insisto en que la religión mal explicada, buscando sentido donde no lo hay, mejor dicho, buscando un sentido pequeño donde lo hay grande, es la religión que nos entorpece el caminar en la vida. San Agustín tuvo la suerte de vivir una inmensa desgracia para él, la invasión de África, y esa inmensa desgracia, el inmenso dolor de San Agustín, le hizo abrir los ojos y decir, esto no tiene sentido. Pero luego de un salto más, hay que buscarlo más allá, si no nos explican. Esto es lo que... Esta es la fe. Esta es la fe. Todavía hoy en día, repito, ¿qué habremos hecho los españoles para que nos pasen estas cosas? Si esto tiene sentido religioso, es un disparate. Tiene sentido. Lo mismo que nos pasa, el problema económico que tenemos. Tiene sentido. A lo mejor nos dejamos la piel en ello, evidentemente, también tiene sentido dejarse la piel. Y el día que encima te dejes el cuerpo entero, que te lo dejarás algún día en la empresa, en el empeño, también tiene sentido. Eso es lo bueno. El imperio romano muere y está lleno de sentido. Un hombre muere y está lleno de sentido. Esta es la fe. No hay otra. Como ven ustedes, nos hemos acercado ya totalmente al cristianismo, que es la religión. Hoy en día, ya saben ustedes, y termino, que se dice que el cristianismo no es una religión. Es lo mejor que se puede decir. Pero diciéndolo bien. Diciéndolo bien. Hay religiones inventadas por los hombres, que son muchas de las que hay en la Tierra. El cristianismo no se puede sumar con ellas, porque no es homogéneo con ellas. Es de otra instancia, de otra categoría, por tanto, no es una religión. Si yo llamo religión a, ya, 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 el cristianismo no es religión. ¿Por qué? Porque es aquel lugar al cual se llega desde cualquier religión y que las envuelve y da sentido a todos. El, así como el infinito es el sentido del tiempo, el cristianismo es el sentido de las religiones, no una religión. Sin embargo, eso no es la expresión temporal de mucha parte del cristianismo. O sea, hablando filosóficamente, pues, tal vez, sí será ese gran sentido, no sé. Pero la expresión temporalizada no parece que responda a todo eso. Bien, yo creo que esto no hay que hacerse problemas, esto también tiene sentido. Y desde luego uno, muy claro, y es que cuanto más acerquemos la religión aquí, más sentido tendrá. Y en cambio, si hoy se sirve religión más en forma de pan que de levadura, es porque está demasiado aquí la religión. Es una religión de terapia, ¿no?, de curación. Si crees en Dios, te curará el mal de ojos que tienes. Si crees en Dios, te resolverá el problema económico. Si crees en Dios, esto son terapias tontas, ¿no? Y claro, como tendemos todos a hacer de la religión una cosa inmediata, la empequeñecemos, y entonces la hacemos de dimensión humana. Pero la religión no tiene nada que ver con todo esto. La religión es de dimensión total. Quiero decir, que si de alguna forma se puede explicar, llevamos dos millones de años de vida y dos mil de cristianismo. Por tanto, de dos millones de partes que tiene usted, siendo optimistas, dos mil son cristianas. Todas las demás son paganas todavía. ¿Qué pretende usted? ¿Somos paganos? ¿Somos paganos? La humanidad lleva dos millones de años de pagan. Paganismo no hay mal sentido. Lo que le llama el paganismo es una religión también. Si lo es, vamos, si lo es. Quiero decir si lo es. Si es sincero, es religión el paganismo. Pero tiene unas formas muy de ir por casa, muy bajas. Entonces, hemos sido durante muchos millones de años paganos. El cristianismo es superficial, todavía no ha calado, ni tiene tiempo de haber calado. Es historia. Y entonces, ¿qué sentido tiene que el cristianismo se dé tan poca prisa? ¿Cómo es que una religión, siendo de tanta envergadura, ha cuntido tan poco? También tiene sentido, no sabemos cuál, pero tiene. Bien, ya dejamos el tema religioso o quieren que le demos más vueltas. Yo creo que, yo diría, por dos razones. Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo se explica que tenga, por así de bien, la verdadera humanidad? Bueno, la tiene. Hoy ya no sé si tanto, pero si la tiene, me figuro que si todavía la tiene. Yo en lo que conozco a Unamuno, a quien admiro tanto, es posiblemente por dos razones, pienso. Primera, porque Unamuno no se atuvo, tener en cuenta que el principio de este siglo, que es el siglo de Unamuno, fue un siglo muy curioso en religión católica, ¿eh? La religión católica, a principios, bueno, desde mitad del pasado hasta ahora, ha sido una religión de muy poca instrucción, molestia aparte, no había teología, prácticamente, y reducida a la moral. Siempre que una religión, sobre todo la católica, ya tenemos cuatro o cinco experiencias en dos mil años, se dedica a predicar moral, pierde altura automáticamente, evidentemente, evidentemente. la religión es un saber, después un vivir, pero un vivir a tenor del saber, ¿eh? Cuando la religión tiende a obtener resultados positivos morales, predicando moral directamente, está traicionando. La moral es una consecuencia de la instrucción, del saber. Hay que predicar teología, teología quiere decir esto, más o menos, ¿no? Eso que hago tan mal, pero que se debe predicar. Un poco de teología y después el hombre reacciona a tenor de ello. Si yo sé que la vida tiene sentido, pues ya me comporto de otra manera ante la desgracia, por ejemplo, evidentemente. Luego, la Unamuno era un hombre inquieto, inquieto intelectualmente, y se encontró con unas formas religiosas que eran pura práctica, pura praxis y a veces hipócrita práctica, incluso, y por tanto, no pudo encajar. Y segundo, nadie le supo decir, precisamente porque estamos en un momento de moralización religiosa, nadie le supo decir a Unamuno lo que sabía de memoria su gemelo San Agustín. Y es, ¿qué es la fe? Unamuno se murió de pena porque estaba empeñado en convencerse de que creía y nunca supo que el empeño que tenía era creer. Unamuno quería creer y no supo que querer creer es creer. Eso es todo. Y nadie se lo supo decir. Mira qué desastre de país teníamos en aquel momento. Murió de pena. Evidentemente, mire usted, la agonía del cristianismo, léala, léala y verá cómo sentía Unamuno o el sentimiento trágico de la vida, todavía más trágico. Vea usted lo que pensaba Unamuno. Y luego, vea usted aquella novenita de oro de San Manuel, bueno mártir, y ahí está su problema. San Manuel es un hombre, es un cura, que cree tanto y tanto y tanto, se deja llevar por la fe de su pueblo, que llega un momento en que el pueblo le sostiene la fe. Y en una misa de domingo, cuando el pueblo, a voz en grito, recita el credo, creo en Dios, él se sentía a llevar en volandas sobre las voces del pueblo porque él no creía nada. había llegado a la incredulidad. Claro, y eso... Pero a mí me parece transferirse una forma, quizás, por supuesto, no tengo la cultura para no ser para responder a todo esto, pero me parece una forma de perder el sentido humano de la vida, ¿no? O sea, esa angustia, ese querer ser que de hecho Marx tanto combate, ¿no? porque es una forma de no ser, sino toda la vida se transmite aún más allá y aquí nada significa nada, ¿no? No, no me he explicado. Sí, sí, yo creo que se ha explicado bien, pero esta es una mala traducción de la realidad. Es una angustia tremenda. Evidentemente, sí, sí, sin duda, sin duda. Creer es embarcarse en la más grande, en las aventuras y la más dolorosa de las aventuras. Creer es sencillamente atreverse a meter dentro de sí una levadura como si fuera un cáncer que sabe que te va a corroer desde dentro implacablemente toda la vida. Lo que te vas a hacer es cerrar la boca y que no entre la levadura entonces estarás, vivirás en paz como la encina o como el lagarto. Pero, si te atreves a abrir la puerta es levadura y la sentirás correr por dentro que no te dejará sosiego en toda la vida. El ejemplo más claro es un amuno. Fe es no estar nunca tranquilos, evidentemente. Es el infinito metido en un cubo que va a estallar, estalla, estalla. Si fe es atreverse a abrir las puertas al infinito no es nada más, no es nada más. Quiero decir que el ejemplo de un amuno quizás es el más elocuente que podemos tener en España desde luego. En Europa había poco antes de él Kierkegaard que era el mismo caso que se murió de pena porque nadie le dijo que lo que a él le pasaba era que tenía demasiada fe. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, esto era para hablar de religión y ya, yo creo que ya lo podemos, lo cerramos ya. Porque la, bueno, la religión ha salido aquí adrede porque San Agustín para explicarse lo que pasaba inexplicable para él y sobre todo para él que estaba enamorado del mundo romano, él era romano y hablaba magníficamente el romano, entonces, para él no había explicación. Entonces, buscó una explicación curiosamente, fíjense ustedes, la encontró en la religión. Pero, ahora yo digo más, es que, justamente, cada vez que a algo le pides una explicación, si es verdadera, es religiosa la explicación. Porque religión es esto, justamente. Una explicación que no sea religiosa no es explicación, es un engaño. Te satisface porque eres corto. Como si a los hombres hubiesen dicho, pues tú, vete a misa los domingos y se terminó. Es una explicación corta. A una muna viene de decirle que Dios estaba dentro de él y que la inquietud que tenía, la inconsolable pena que tenía, era pura presencia de Dios. La inconsolable pena de San Agustín de que el imperio se desvanezca o se estropee. Es que en el corazón del imperio había entrado Dios y ya estaba recogiendo del imperio las mejores producciones para pasarlas a una religión, esta es la respuesta, a una religión que a su vez creará imperio y cultura y que a su vez llegará un momento en que tendrá que descomponerse como un amuno y engendrar, estoy citando ahora 1980, en que se repite la situación, esta religión habrá creado un imperio o un mundo que se llama Europa y este imperio ya lleno de su propia realidad y creación estará engendrando un futuro y los hombres se preguntarán ¿y a dónde vamos a parar con este mundo sin petróleo, con religiones extrajalarias, con situaciones humanas incomprensibles? ¿Dónde vamos a parar? Estamos en lo mismo. Estas mismas entrañas del imperio romano, ¿qué se salvaron? ¿Dónde se salvaron? En las alforcas de una religión, la cristiana, que hemos de ver todavía luego lo que les ofreció y esta religión salvadora de un mundo, como siempre, la religión es la explicación de lo que está pasando, creó un imperio o creó un mundo, Europa y ahora Europa se está muriendo como el imperio romano. Pues bien, la explicación de esta muerte de Europa es religiosa, no sabemos exactamente cuál y la religión será la que traspasará las mejores entrañas de Europa al mundo futuro que viene. Así que, una vez más, tenemos una explicación del imperio romano para el mundo actual. Yo quiero terminar el pequeño diálogo de hoy diciendo una sola palabra y es que, es que, el mundo de hoy es un mundo triste, ¿verdad? Pues porque no sabe esto o porque no lo cree. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo se hace para estar alegre? Pues saber esto y creerlo. ¿Y qué puede pasar ya? Que hayamos de poner el corazón para que, pues se pone. Si lo mejor que podemos hacer es justamente servir de vehículo aunque sea destruyéndonos, ¿eh? Aparentemente. servir de vehículo para pasar valores al futuro. ¿Qué más queremos? Si estamos precisamente para que cada vez el río humano se acerque al infinito y se acerque al infinito gracias a los imperios que se destruyen. La muerte de cada uno es la única manera de que cada uno entremos en el río que empuja detrás de nosotros. Si nos empeñamos en vivir quedamos al lado. Si sabemos morir ingresamos en el río nos quedamos para siempre en el río. Roma está viva todavía hoy porque murió en el siglo V. Si no hubiese muerto no estaría viva. Estoy diciendo una contradicción, ¿verdad? El infinito es también el presente. Todo lo que tiene de real el presente es infinito. Bueno, pues hasta el viernes Dios mío. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.